Seguinos en Twitter arroba y comedios mil dos o veinte Buenas tardes a todos nuevamente en el programa entre ustedes y nosotros el programa conducido por el doctor Jorge Enríquez y en este momento con mi participación de Lautaro Alfredo Nieto nuestro querido Jorge va a conducir el programa desde Uruguay país hermano donde está haciendo unas clases magistrales en la Universidad Católica del Uruguay así que en cualquier momento lo vamos a tener con nosotros Lo tenemos a Jorge me parece Lautaro Hola Jorge, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va Lautaro? Gracias por la presentación y gracias por lo bien que lo estás haciendo bueno, no es novedad pero sí, efectivamente estoy acá con un tema de unas actividades académicas en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Universidad Católica de la Universidad Católica de la Plata y gente también de la Universidad de Montevideo la Universidad Nacional de Montevideo que es estatal la verdad que uno se siente muy cómodo cuando está acá porque la verdad que hay una libertad de cátedra impresionante tanto en la Universidad Católica del Uruguay como en la otra, como en la Universidad Central la Universidad de Montevideo y por supuesto también sobre temas que son algunos un poco digamos que motivan discusión que están en una tarea muy ardua de discusión y de debate permanente como es el dolo eventual en los accidentes de tránsito un tema que nos ha golpeado muchísimo y que evidentemente a veces es una figura de muy difícil determinación porque acá está en juego mucho el resarcimiento que quiere la víctima y los familiares de los causavientes en el caso que han fallecido y también con otros temas vinculados con el tema de la importancia de los partidos políticos en América Latina que es un tema que venimos desarrollando juntamente con la gente con la Unión de Partidos Latinoamericanos lo hemos hecho también en la República Hermana del Paraguay y ahora lo estamos haciendo acá la importancia que tienen los partidos políticos que a veces son tan diseñados en las democracias en el fortalecimiento de las democracias sobre todo en nuestra región que tiene algunos atijos de intentos de partido único o de personalismo por fuera de los partidos políticos y después vemos lo que sucede en algunos lugares de la región donde aparecen líderes mesiánicos o directamente se transforman en dictadores como el caso de Maduro o el caso de los que vemos los casos de Nicaragua de Maduro en Venezuela y por supuesto de Cuba de Bolivia también a los dos con Petro en Colombia por eso me parece que es importante los dos temas estos no porque no se ha tratado sino por la importancia que tienen este tipo de actividades donde se permite realizar un cambio de opinión con distintas holas si, si te escuchamos Jorge con distintas con distintas miradas con distintos matices pero siempre dentro del marco del Estado de Derecho de los principios republicanos y democráticos si, imagínate que nunca es poco importante recordar que la columna vertebral de la Constitución Nacional y en general de los países republicanos democráticos es la representación a través de los partidos políticos ¿no? es decir que son parte esencial la polea de transmisión entre la polea de transmisión entre los ciudadanos y el poder o sea sobre todo cuando son mecanismos de democracia representativa como es el nuestro o bien de democracia con ciertas por supuesto figuras de democracia semidirecta ¿no? o directa pero básicamente son regímenes como el nuestro que son regímenes con un presidencialismo muy fuerte ¿no? entonces creo que este tema es muy necesario discutirlo porque a la hora de formar los equipos de gobierno muchas veces aparecen improvisaciones fruto de que no hay atrás una fuerza política vertebrada que permita que cuando se accede al poder estén como nos ocurre en Inglaterra que hay un gabinete en las sombras del partido opositor siempre entonces que incluso tiene participación en la Cámara de los Comunes me parece que eso es y bueno y siendo la realidad nuestra veo bastante bueno vista la realidad de los amigos hermanos uruguayos con los que he hablado es claro que todos ellos son contestes dicen que hemos alejado el fantasma de la corrupción el fantasma del autoritarismo el fantasma de un populismo que nos iba a conducir a Venezuela que miran con cierta simpatía el simpatía y también con curiosidad y diría con un poco de incertidumbre a los próximos al próximo gobierno pero por lo menos como me dicen muchos se va a dejar de robar y eso me parece que para ustedes los argentinos que tengan un gobierno que no sea corrupto ya es muy pero muy importante los primeros pasos a veces estoy viendo algunas cuestiones por televisión que me parecen realmente preocupantes porque de distintos sectores están hablando como que ya le van a poner palos en la rueda de un lado y del otro lado dice atención que le van a poner palos en la rueda como van a hacer ustedes para frenar esto podrán llegar a terminar el gobierno y yo la verdad que me asombro porque todavía no pasa esto empezó a las 48 72 horas de haber ganado mi ley las elecciones por dios seamos un poquitito más serios no no le hagamos el cargo gordo al gicherismo que está permanentemente saboteando esto saboteando el gobierno que todavía inició su gestión y uno escucha hablar a Beribón y escucha hablar a Elía pero también escucha hablar a uno tiene ojo a ver lo que pasa hay que mirar para adelante hay que traer los huevos porque esa es la verdad de la historia de enfrentar cuando te metas las 14 toneladas de piedra y aguantar dentro del recinto como aguantamos nosotros en su momento coraje de visión y firmeza y con la ley en la mano yo escuché el otro día hablar a Inventi y Inventi dice bueno vamos a actuar con todos los protocolos los protocolos son bueno no dejaremos entrar a los micros que por supuesto no han cumplido la BTV y que no están en condiciones de trasladar gente no le vamos a permitir a César a Buenos Aires ah pero si lo permite Kicillof como van a hacer para frenar bueno para si lo permite Kicillof lo frenamos nosotros que tenemos la potestal de el eje de los 200 kilómetros cuadrados ah pero si llegan a pasar y si llegan a pasar y piden chicos pero como van a sacar a los chicos de las madres y lo van a meter presos hay infinidad de acciones disuasivas que se pueden hacer porque aparte dice está violando la convención de los derechos del niño y también hay otras cuestiones que son las que se relacionan con si tienen elementos contundentes susceptibles de producir agresión o violencia y por supuesto que no se descarta el uso de la fuerza a ver si entendemos desde Max Weber hasta acá el Estado ejerce el monopolio de la fuerza y si el Estado tiene que utilizar el monopolio de la fuerza lo tiene que usar porque para eso la gente ha depositado en el gobierno esa acción utilizar cumplir hacer cumplir la ley no significa reprimir no es matar reprimir es contener sofrenar volver las cosas a un Estado anterior a que se produjo la conducta invaliosa o antijurídica o antisocial entonces hay infinidad y se puede por la disuasión se puede ir y por supuesto después ir a otra forma como el Neptuno perdón los que están diciendo ay no el Neptuno nunca los corrió el Neptuno bueno a mí sí y una vez me echó a trotar la ropa a mí sí más de una vez me comí gas lacrimógenos todos los que dicen ay no porque le caen lacrimógenos no a mí me a mí más de una vez en canchas de fútbol con manifestaciones estudiantiles me corrieron con y era disuasivo y era disuasivo y en alguna oportunidad también en el secundario por algún desmay que cometí terminé en una seccional de la prefectura porque era la zona ribereña terminé siendo menor detenido me llamaron a mis padres y claro después obviamente mi viejo la que me esperaba en casa la filípica de mi viejo pero parece que cuando la gente dice no no se va a poder hacer esto es la profecía autocumplida es lo que nosotros en el fondo queremos porque en el fondo te digo una cosa mi querido Lautaro mis queridos oyentes en el fondo parece que gozamos con esta situación que gozamos con esto decir y no se puede es imposible hacerlo si hubiera sido esto San Martín no cruzamos los Andes hoy seguiríamos siendo una colonia entonces a mi que no me hablen de que no porque si van a venir los derechos humanos no los derechos humanos estamos apagando los derechos de los niños estamos apagando los derechos humanos de la gente que quiere transitar libremente de los que quieren ir a laburar y pierden el presentismo lo que pasa que todos los que vociferan desde lugares cómodos de poder o de lugares cómodos de la administración pública no les cortan el día si no van a trabajar porque dicen no porque la tuve que llevar a mi mamá al médico o tuve que hacer esto o tuve que llevar a mi hijo a tal lado y todo lo demás entonces no le cortan andá a ser en una empresa privada yo trabajé en una empresa privada no justificámelo ya en una empresa privada en un banco oficial es trabajar y tienen que justificar la llegada tarde entonces esta gente que no participa de los temas del común de los mortales no sabe lo que es cuando te agarra un piquete porque cuando te agarra un piquete llegas tarde al laburo cuando es un laburo serio privado o estatal serio te cortan el día y te dicen no mira te descuento el día porque llegaste tarde y te tenés que comer porque es una ley laboral que sí lo permite entonces es así la historia y el tipo o si no la persona que pierde un tratamiento o una consulta médica que a lo mejor significaba o una operación en cuantos casos de estos ha habido no es a mí que no me venga porque no se va a poder hacer porque nosotros hemos confundido autoridad con autoritarismo y la autoridad hay que ejercerla si nosotros queremos vivir con orden tenemos que someternos a la ley no hay tutía o sea esto es así sí así en cualquier parte del mundo menos en la República Argentina donde la anomia es moneda corriente disculpa que a lo mejor no se pone la autor un poco no al contrario pero vos pensás escucho hablar escucho hablar a periodistas están a favor de mi ley y no pero esto no se va a poder hacer le preguntaban a Grindetti y Grindetti le explicaba y no dice avanza ni cierto la ley hermano la ley a ver que parte no entendés hay una constitución nacional y la ley está en su consecuencia paremos la música porque si no estamos ¿qué es lo que queremos? parece que si tenemos un regodeo con estas cosas de que no porque a ver si hay un muerto a ver si hay un muerto nadie está deseando un muerto desde luego que nadie está deseando un muerto vos lo recordaste a San Martín ¿no es cierto? y entonces es es lógico también recordar la flamosa frase de que es imposible pero es imprescindible lo que yo voy a hacer es imposible pero es imprescindible es imprescindible seguro que digan que es imposible que lo digan no importa como para mí es imprescindible lo voy a hacer igual y lo hizo lo que pasa es que de un lado caminás a Billy Boni con que a este gobierno le va a estar ahí imposible la vamos a matar le vamos a hacer esto y del otro lado los que tendrían que defender iba a ser muy difícil porque no se puede hacer por supuesto escuché el indete el jefe de gobierno de Buenos Aires el jefe de gobierno de Buenos Aires ayer explicar con suavidad y dijo tuvo una serie de protocolos pero lo he visto yo perdón el proyecto que a mí me trataron de fascista de regulación de las manifestaciones públicas lo copié directamente de un régimen absolutamente democrático como es el régimen francés perdón y del régimen y de las leyes de Alemania obviamente posteriores a la de la época no sé si de de John o de Angela Merkel pero eran normas que establecían que si vos querías hacer una manifestación tenés que avisar con 24 horas que hay un responsable en Madrid lo dice una plaza del sol por favor tenés que tener un responsable ese responsable le metía una multa de 200 mil euros si no lo cumplía y si no lo cumple y lo corre la policía y lo corre y yo voy a correr a la policía con panos con neptun y con gases y nadie dijo violan los derechos humanos no porque porque hay otro sector que los está violando también el que vuelvo a repetir no te impide ir a laburar no te impide estudiar perdés un examen perdés un día de laburo porque tenés que hacer un trámite o porque es un tratamiento oncológico porque no te des o porque no te pueden operar y la operación no se puede reprogramar entonces esto la verdad que a veces uno dice porque este es el problema más grave que hoy está habiendo todo el mundo porque se sabe que viene un ajuste porque el ajuste o lo hace el gobierno o lo hace el mercado acá no hay dos acá no hay una tercera posibilidad no hay una tercera posibilidad acá hubo muchos años de farra y algún día viste la copa de champán hay que pagarla y la fiestita alguno la tiene que pagar lamentablemente es el gobierno saliente el que nos empuja esto no es que que es el gobierno saliente el que nos empuja por supuesto o sea hay 5.500 millones de letras de 5.500 millones de letras en dólares del elixir en dólares es una joda esto el famoso dólar futuro están editando el mismo dólar futuro que hicieron en el año 2015 muy parecido no es exactamente igual pero más o menos con obligaciones a 6 meses a tasa cero y encima tenemos a un precio regalado a un precio regalado o sea lo mismo que hicieron el mismo para impedir que pueda haber libre cambio etcétera menos de hace 10 días que el presidente recién fue electo ganó las elecciones todavía no asumió la cara hoy de la mujer esta de Cristina con al lado que estaba creo que la mujer de Zamora Abdala no sé una cara de bronca de odio perdiste la regla de la democracia pero encima tenemos muchos que estaban en contra del quillerismo y que todavía están dubitando a ver si apoyan apoyar no significa lo dice bien el documento de los gobernadores y los diputados apoyar no significa co-gobierno pero si alguno quiere participar del gobierno yo creo que pidiendo autorización a la fuerza política en la que pertenece me parece porque si no lo dice este comunicado con una palabra muy buena que dice porque sabemos que hay que apoyar un gobierno que pueda ser débil a Vinito dice a Vinito lo agregué yo si si Jorge algo que me parece fundamental unidad y uniformidad la uniformidad del pensamiento la uniformidad la uniformidad es eliminar diferencias ¿no es cierto? esa es la uniformidad la unidad implica armonizar contradicciones eso es lo fundamental y el comunicado dice como bien dijo Ritondo Ritondo y lo he vivido yo con él no siempre hemos votado monolíticamente lo mismo no siempre votamos unánimemente en el bloque lo mismo hubo diferencia de matices y es bueno que exista eso por lo que yo decía unidad es superior a la uniformidad Jorge lo tenemos al doctor Donofrio encargado del departamento de minería del estudio Donchil en línea cambiando un poco el eje perdón después si querés podemos volver pero que te parece si lo ponemos en línea Alejandro lo escuchás si perfectamente buenas tardes como está Alejandro Donofrio un abogado de muchísima experiencia especialista en derecho minero y a cargo del departamento de minería del estudio Donchil lo hemos invitado a que conversara con nosotros atentos sus conocimientos y con esta gran apertura que promete el nuevo gobierno de mi ley respecto de bueno de todo el desarrollo que puede haber en la Argentina respecto de la minería que te parece Alejandro si nos contás un poco cuál es tu opinión hola Alejandro hola Alejandro ¿cómo te va? buena tarde lamentablemente los voy a tener que dejar porque yo me tengo que ir a contar con el presidente de la república en media hora tengo una reunión con él y lo quiero ser descortes y estoy a 15 minutos quiero llegar con tiempo así que los saludo muchísimas gracias Don Ofrio y que hacen mejores manos que las mías no, no, no es así y a los oyentes hasta el próximo miércoles si Dios quiere bueno, gracias Jorge que tengas una muy buena reunión entonces aquí con el presidente del Uruguay después nos contás bueno nuevamente Alejandro bueno la pregunta más o menos ya la hicimos qué opinas de lo que se viene bueno mira en la industria de minera a diferencia de otras industrias que han tenido un montón de regulaciones en los últimos 30 años diría que desde la sanción de la ley de inversiones mineras en la época de Mene en el año 1993 hace 30 años que tenemos un marco jurídico estable o sea ha habido diferentes gobiernos el gobierno de Menem de la alianza gobiernos kirchneristas gobierno de Macri y ninguno ha tocado lo que es el régimen de inversiones mineras y todo el régimen minero argentino en general lo cual es es una es mucho para decir ¿no? con lo cual el próximo gobierno lo que debería hacer es bueno obviamente lo que traba el desarrollo minero es el control de cambios flujo de capital es el no poder pagar dividendos al exterior no poder importar maquinaria insumos la industria minera tiene montones de ciras estas paradas en fin hay que hay que mantener seguir manteniendo no te escucho ¿ah? se cortó un poquito perdón sí me decías que hay que seguir manteniendo perdón no hay que seguir manteniendo el mismo esquema de inversiones ajustando el tema cambiario obviamente que es lo que frena no solo la industria minera sino las demás industrias ¿no? petróleo gas todo eso hay que hay que mantener el mismo rumbo que lo que fue la minería en estos años ¿no? Alejandro yo me acuerdo que hace unos años conversando con vos incluso cuando asumió este el gobierno actual de Alberto Fernández en algún momento me habías comentado que había un proyecto nuevo o de mejoramiento de la industria minera ¿qué pasó con ese proyecto que aparentemente era mejor? bueno ha habido ha habido desde 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 hace varios años ya desde que estaba culfa mira lo que te hablo varios proyectos de lo que se llama blindaje para inversiones ¿no? que se implicaban la industria minera y otras y otras áreas también o sea que alguien venía con un proyecto de inversión de 500 o mil millones de dólares por ejemplo y durante un plazo que en general era de 30 años vos tenías blindado la inversión o sea no te podían cambiar el régimen de control de cambios las divisas o sea toda la parte impositiva y tampoco regulatoria eso fue y vino muchas veces he visto un montón de proyectos pero bueno finalmente quedaron en la nada era una manera de decir bueno cambia el signo político del gobierno viene un gobierno que regula toda esta industria y vos tenés una empresa que ha invertido no sé 5 mil millones de dólares en una mina en San Juan o sea que no le cambian las reglas porque son proyectos a 30 años que es la vida útil de una mina por ejemplo metalífera y querían estar protegidos ¿no? Esto en un país normal no es necesario hacerlo pero bueno en la Argentina visto los los vaivenes que ha habido la industria pedía esto pero finalmente no se logró yo cuando la consulté hubo varias charlas que dieron los referentes de la libertad avanza de juntos por el cambio etcétera antes de las elecciones exponiéndole a no sé a la gente como nosotros que somos profesionales que iban a hacer y bueno la gente de la libertad avanza lo que dijo Rodríguez Chirillo que es el nuevo secretario de energía es que va a haber plena libertad con lo cual no hay necesidad de blindar ninguna industria ni nada esa es la visión que ellos tienen que va a estar todo en igualdad de condiciones para que nadie pueda venir a pedir un régimen específico para determinar la industria porque mañana dijo él bueno mañana vienen los del vino que quieren protección mañana vienen otros en fin esa es un poco la visión que tienen ellos ¿no? que está bien o sea pero bueno la Argentina viene de como digo de un lado al otro un péndulo bueno ojalá que que logren generar la confianza en los inversores ¿no? con esas ideas a pesar de que no existe ese régimen digamos de protección pero sí una política bien encaminada y diseñada para generar confianza ¿no? que parece que es lo que viene a proponer mi ley ¿no? reglas claras una economía abierta competencia en fin ojalá que que generen esas inversiones y vos ¿dónde pensás y vos que estás al tanto vos ¿qué opinás respecto de cuáles van a ser si ya sabés si hay en carpeta proyectos interesantes este que estén que vos tengas algún conocimiento hoy justamente en uno de los diarios de mayor circulación argentina salieron tres cuatro páginas respecto del desarrollo de la minería en Argentina no sé si alguna fecha importante porque sacaron ese artículo lo que se viene bueno la Argentina en tema minero especialmente en el litio viene muy fuerte te diría que es la industria en la cual la Argentina está a nivel mundial número uno digamos en expectativa Argentina tiene el 9% de las reservas mundiales de litio adelante lo tenés a Chile que tiene la principal reserva de litio Australia y después después viene de China y después Argentina así que Bolivia tiene reservas pero no las tiene desarrolladas porque tiene recursos que se llama y no reservas porque no las desarrolló nunca con lo cual Argentina en este momento tiene tres proyectos de litio en funcionamiento se estima que este año va a exportar cerca de 60.000 toneladas de litio por mil millones de dólares lo que pasa es que esto hay una proyección para el 2025 de 300.000 toneladas de litio estamos ahora en 60 300.000 toneladas de litio al precio del litio actual más o menos son 9.000 millones de dólares de exportaciones lo cual ya tiene otro color así que sería como una explosión de ingresos hay 34 proyectos en diferentes etapas de desarrollo aparte de estos tres que tenés en producción tenés 34 en el pipeline que es lo que decimos que están a la cola con lo cual en algún momento todos estos proyectos se han invertido 5.000 millones de dólares en los últimos dos años empresas chinas american todo el mundo comprando proyectos de litio el último proyecto que se vendió de plus petrol son mil millones de dólares otro que compraron los chinos de de ganfeng en mil también novecientos y pico millones de dólares o sea que hay un montón de cosas que se van a tener que producir en los próximos dos años esto significa empleo para las tres provincias que lideran este desarrollo que son Salta, Jujuy y Catamarca infraestructura me imagino que también caminos puentes pueblos enteros hay que poner caminos hay que poner principalmente llevar energía a estos lugares algunos electroductos que están digamos en estudio también hay algunos que proponen utilizar energía solar porque estos están a tres mil cuatro mil metros de altura algunos proyectos y bueno es muy difícil llegar con una línea de alta tensión entonces pones un parque solar ahí pegado al proyecto es otra alternativa que bueno todo lo que contás Ale porque la realidad es que digamos hay como un renacer del norte argentino y en general digamos es una muy buena noticia para esa idea de que estamos condenados al éxito por la cantidad de recursos que tenemos y los empezamos a poner en funcionamiento el tema es que ¿qué le queda a la argentina? o sea de todo eso ¿no? porque las empresas se llevan el mineral y ¿qué ganancia nos dejan? si podés explicarlo lo que pasa es bueno siempre uno se focaliza y toda la prensa de alguna manera que critica ¿no? la industria minera habla del 3% de la regalía minera que cobran las provincias ¿no? que es bueno es baja si se considerara que eso es lo único que pagan lo que pasa es que vos tenés todas las ganancias ingresos brutos todas las contribuciones platonales de todos los empleados en fin esto se hizo una comparación de lo que es porque Chile tiene por ejemplo una regalía minera que va del 6 al 40% más o menos pero cuando tomás la carga tributaria total de Chile está en el 44% y Argentina está en el 43% o sea que es prácticamente la misma cuando tomás toda la carga tributaria o sea los impuestos que le deja una empresa minera en la Argentina y en Chile son iguales a pesar de que la regalía minera en un caso es del 30% por una ley nacional que le fija un tope que es la ley de inversión de mineras y en Chile es flotante y como te decía va del puede llegar hasta el 40% ¿no? así que bueno le dejan de todo lo que producen el 43,4% a la Argentina o sea que es bueno bien porque como decís vos una lectura digamos que no conoce todo esto que estás explicando te da una idea errónea ¿no? de la riqueza que le queda al país ¿no? más allá de los puestos indirectos como decías de la infraestructura y todo lo demás que gira alrededor de una inversión ¿no? que también es economía exacto sí, sí lo que pasa es que bueno en este tema del litio la Argentina se tiene que apurar porque ahí se habla yo he estado en casi todos los congresos que se hacen se habla de una ventana de 10 años o sea por dos motivos primero porque China está avanzando mucho en lo que es la industria del reciclado de baterías que los autos se van a van a una vez que dejan de usarse se va a reciclar la batería de los autos en gran medida y aparte por el aumento de la producción mundial de litio con lo cual en 10 años digamos el gran negocio que es el litio no va a ser tanto con lo cual la Argentina tiene una ventana para empezar a generar y a vender a ser confiable para los porque hay que ser confiable como proveedor del insumo ¿no? hacia los fabricantes de baterías que son los chinos básicamente en un en un 70% ¿acá hay proyectos para establecer fábricas también de baterías ¿no? acá para que no sea solamente vendrán mineral hay un proyecto bastante interesante de YPF con el CONICET lo que pasa que bueno los chinos están hace 15 años refinando el proceso es un complejo un proceso muy complejo para producir baterías no es fácil y los chinos están hace 15 años y te diría que los americanos están tratando de competir y les está costando así que la Argentina recién arranca estamos produciendo como te decía 60.000 toneladas al año y ya había proyectos que para mí son equivocados obligando a las empresas mineras a dejar en el país un 25% de la producción para producir baterías con lo cual ahí y no hay nadie que esté dispuesto a producir baterías en el país con el costo que tiene teniendo a los chinos que tienen 15 años de ventaja en esto bueno Ale te agradezco muchísimo por suerte como siempre el tiempo es tirano y tenemos que cumplir con una rutina que ya está establecida tengo que entrevistar a otras personas también pero si vos estás cómodo y a mí me encantaría volverte a llamar para que me sigas contando de estos y otros proyectos y que compartas un poco lo que está pasando en Argentina que es tan dinámico encantado encantado cuando quieras me llaman y seguimos quiero aclarar al público le digo Ale porque hace nada más que 45 años que nos conocemos con el doctor Donofrio no hace nada casi nada bueno casi nada bueno muchísimas gracias Alejandro Donofrio con nosotros un abrazo enorme abrazo grande hasta luego entonces vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras en un fish vamos a cuidarte en un fish venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y devederos recordá sin criaderos no hay dengue intendencia menéndez informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live Escribanos en tu ciudad nuestro consejo es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario cada vez más profesionales ¿Conocés los planes de salud de Andar? La obra social de los viajantes vendedores Planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicita un asesor comercial al 0810 345 0184 Bueno y seguimos con el programa después del corte y ya lo tenemos en línea al doctor Osvaldo Pérez Amartino uno de los conductores del programa de los históricos digamos ¿no? 20 años calculo más o menos y está la doctora también hola Osvaldo ¿cómo te va? Hola Horacio ¿qué tal Lautaro? ¿cómo te va? ¿cómo estás Osvaldo? mucho gusto está la doctora Lorena González Tosi también escuchándote Ovaldo Sí, hola Lorena ¿cómo estás? Hola Waldo buenas tardes a todos Gracias Lorena Lautaro Nieto te saluda también ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias Igualmente La doctora Lorena González Tosi es una destacadísima constitucionalista y la convocamos en esta oportunidad porque es de quien es una de las personas que más conoce sobre el juicio político en marcha contra la Corte Suprema porque lo ha seguido muy de cerca ha trabajado en el asesoramiento de un bloque de la oposición y bueno como se ha firmado ayer el dictamen de la Comisión de Juicio Político que por un si no recuerdo mal por un voto exacto logró la aprobación del dictamen de mayoría que impulsa la acusación y pasa ahora al plenario de la Cámara de Diputados bueno queríamos preguntarle a ella bueno ¿cómo ve lo que está pasando y qué perspectiva le ve a este procedimiento no hace falta que nosotros digamos nuestra opinión porque es bien conocida que es bochornoso pero ella lo va a explicar quizá con mejor técnica bueno lo que pasó ayer era es la consecuencia directa y lógica de cómo arrancó este proceso de juicio político que arrancó el primero de enero de este año cuando si recuerdan el presidente de la nación hizo el saludo del nuevo año y ahí anunció que había preparado un proyecto de juicio político que se lo había entregado un grupo de diputados para que promovieran el juicio político contra la corte y este juicio se dispara perdón perdón te interrumpo por esto es muy importante lo que vos estás destacando porque quizá con el devenir del tiempo uno termina y además con lo que pasó después con el corrimiento de Alberto Fernández de la escena porque es un presidente que siempre tuvo un rol modestísimo pero que en el último año directamente abandonó la presidencia uno puede olvidarse de que él formalmente es el que lo impulsó hay una foto muy ilustrativa cuando él entrega como si fuese una carpeta bastante voluminosa y están Valdés y la diputada Gailar el diputado Valdés y la diputada Gailar un enero diciendo bueno he instruido he entregado para que promuevan este pedido de juicio político y el objetivo o el disparador fue si ustedes también recuerdan nuestros años son bastante vertiginosos pero el año pasado hacia el fin del trimestre del año pasado la corte fue resolviendo algunas sentencias que al poder ejecutivo especialmente le resultaban incómodas le molestaban entonces esas sentencias en donde el estado nacional ejercía había producido sus defensas de una manera bastante torpe y había perdido perder determinados juicios ante la corte suprema les activó este mecanismo distorsivo de usar el juicio político para hacer qué cosa para someter a la corte a este procedimiento de enjuiciamiento de su legitimidad para resolver sentencias y cuestionar decisiones judiciales no me estoy refiriendo sobre todo a dos que van a ser muy reconocidas por todos la primera es la denominada causa consejo de la magistratura cuando en esa en esa causa que es una causa que llevo muchos años en la corte cuando la corte dicta sentencia y declara la inconstitucionalidad de la última ley tiene que ir a la ley inmediata anterior y por la ley inmediata anterior la presidencia del consejo de la magistratura esa ley que hoy en la que está en vigencia le corresponde al ministro Rosati pero antes de dictar esta sentencia la corte le había dado un plazo al congreso le había dicho en 120 días deben dictar una nueva ley del consejo de la magistratura pasaron los 120 días el congreso no dictó la ley y entonces la corte tuvo que resolver y la forma de resolver es la que conocemos todos aquellos que entendemos el derecho es declarada la inconstitucionalidad de una ley vigente debo aplicarla inmediata anterior porque si no queda un bache en el medio del derecho flotante y esa ley inmediata anterior era la que generaba la que genera que es la actualmente que dice el presidente de la corte es el presidente del consejo de la magistratura claro porque acá la corte digamos fue más allá de lo que muchas veces no solo declaró la inconstitucionalidad sino que frente al incumplimiento del congreso exacto de sancionar la nueva ley de acuerdo a los parámetros fijados en su sentencia estableció el remedio porque si no hubiera sido una sentencia meramente declarativa totalmente pero aparte está muy bien lo que apuntás porque el tema ¿para qué sirve el consejo de la magistratura? es el organismo a través del cual se seleccionan los jueces que no son jueces de la corte y se ejerce el control de disciplina sobre los jueces que no son los jueces de la corte entonces si yo tengo al organismo que me va a generar jueces y que me va a controlar la disciplina de los jueces desactivado porque el congreso no dicta la nueva ley yo tengo un problema de acceso a la justicia y de funcionamiento del poder judicial y la corte es responsable también por eso cuando dicta la sentencia ahora el problema es que la ley anterior no nos gustaba pero eso no es algo que pueda elegir la corte esto lo digo porque cuando inician los procesos los pedidos de juicio político una de las causales es asignarse su carácter de presidente de la corte haber dictado esa sentencia para luego terminar siendo presidente de la corte esto es una consecuencia del régimen vigente y de no haber dictado esa ley esa es la primera sentencia que les molesta la segunda sentencia que les molesta es la famosa sentencia de la coparticipación que si ustedes recuerdan salió antes de navidad el año pasado sale una medida cautelar no sentencia definitiva que dicta la corte estableciendo haciendo lugar un pedido cautelar que había presentado el gobierno de la ciudad ante la corte en competencia originaria que es donde se resuelven estos casos es decir que no tramitan ante instancias inferiores sino como son conflictos entre en este caso el estado nacional y la ciudad de buenos aires que es asimilable a una provincia para poder llegar por competencia originaria de la corte eso se legó una medida cautelar que es una medida provisional pero es una medida que se resuelve con carácter urgente básicamente porque la ciudad de buenos aires lo que reclamaba es necesito que me garanticen seguir recibiendo los porcentajes coparticipables de la ley que estoy cuestionando la corte dicta esa medida cautelar en diciembre antes de navidad y el problema que tiene el gobierno es que como es incompetencia originaria solo la corte resuelve este caso no tiene una instancia superior para apelar no puede plantear un recurso de apelación tiene que cumplir con la sentencia y si ustedes tal vez recuerden antes de navidad otro de los anuncios de Alberto Fernández fue yo no voy a cumplir con esa sentencia yo con esa sentencia no voy a cumplir y lo que le hicieron es intentar una especie de recurso in extremis que es un recurso que en realidad no está arreglado sino que fue desarrollado por cierta jurisprudencia de la corte para casos muy extremos que no son estos en donde intentan decirle a la corte usted hay que tomar su sentencia revísela cosa que procesalmente no corresponde ese recurso no se intenta y paralelamente recusan a los jueces de la corte se entiende lo que estoy diciendo misma corte dicta una sentencia en competencia originaria que no se puede revisar no porque la corte diga no se puede revisar porque ese es el diseño procesal y de paso también digo estos jueces no tienen que resolver en el fondo nosotros siempre tenemos que pensar que la estrategia es quiero elegir a mis jueces que es una estrategia inconstitucional es una estrategia antirepublicana yo no quiero totalmente yo no quiero que me juzguen los jueces de la constitución o dicho vamos a ser más caritativos voy a dejar que me juzguen los jueces de la constitución si dicen lo que yo quiero si me dan la razón ahora cuando no me dan la razón los tengo que destituir los tengo que correr del medio tengo que elegir a mis jueces hago esta figura porque es la que permite entender por qué un procedimiento absolutamente disparatado como el que se desarrolló durante 11 meses en la comisión de juicio político termina de una manera bastante bochornosa ayer con un dictamen de mayoría que es solamente un consejo para la cámara porque después esto pasa a diputados y a diputados hay que tener dos tercios para verdaderamente acusar con causales disparatadas que en realidad esconden esto me molestan las sentencias la tercera sentencia que les molesta con carácter retroactivo es la sentencia del caso Muña es el famoso caso 2x1 aplicado a procesados perdón sí, procesados y condenados por delitos de lesa humanidad es una sentencia que se dictó en el año 2017 ¿por qué la reviven ahora en los pedidos de juicio político? porque esos pedidos habían ingresado en el año 2017 como consecuencia de esa sentencia la comisión de juicio político estuvo dormida todos estos años ¿eh? nunca pasó absolutamente nada entonces para tapar que el el derivado era perdón el motor era ahora me molestan las sentencias actuales traigo revivo pedidos de juicio político que quedaron ahí flotando del pasado y en Muña lo que se cuestiona es la forma en que resuelven los jueces por alegar que esa es una forma equivocada de entender el derecho y esto es muy importante porque no hay no puede entenderse mal desempeño porque a mí no me guste la doctrina o la forma en la que un juez resuelve porque vuelvo al mismo punto de partida si no me gusta es inconstitucional es inválido si me gusta es perfecto a propósito a propósito de este ejemplo a mí no me gusta la sentencia posterior la batalla no a mí tampoco a mí tampoco por supuesto y sin embargo no se me pasaría por la cabeza pedir el juicio político de los jueces que dictaron esa sentencia porque interpretaron el derecho de esa forma porque uno entiende cómo se argumenta y cómo se interpreta el derecho ahora acordémonos que yo puedo juzgar a los jueces por el contenido de la sentencia por prevaricato y por error inexcusable ahora acá no hay error inexcusable acá no hay un abandono absoluto del conocimiento del derecho acá esta es una solución posible hay soluciones jurídicas doctrinas jurídicas que nos pueden gustar más o menos con las que podemos estar más de acuerdo menos pero yo no puedo decir que la estructura del razonamiento es equivocado Lorena te quería preguntar sobre esta maniobra que hicieron últimamente de reemplazar algunos miembros de la comisión ah bueno también termino sobre la sentencia cuando va avanzando el juicio durante 11 meses esconden estos casos dentro de las hipótesis de investigación entonces a las hipótesis de investigación que se convierten en las causales provisorias por las que firman el dictamen le ponen beneficio a genocidas entonces ahí adentro meten las sentencias a otra le ponen consejo de la magistratura ahí adentro ponen el juicio del colegio de abogados de la ciudad de Buenos Aires a otra le ponen coparticipación entonces ahí adentro meten el juicio como para que uno no lo vea y esto termina 11 meses de 24 reuniones que se han transmitido y uno ha visto con una serie de irregularidades enormes con testimonios de supuestos testigos expertos que eran periodistas que venían a contar las notas que habían publicado ese era un testimonio experto un periodista que había escrito una nota y venía y contaba la nota y termina con algo bastante penoso siempre todo el oficialismo lo ganó por un voto siempre fueron 16 contra 15 el 7 de noviembre se habían convocado una reunión los jueces podían presentar su descargo por escrito y también en forma oral dos jueces presentaron en forma escrito que fueron Rosati y Rosencrantz y los otros dos jueces no eligieron esto es una opción que a uno le da el reglamento que a los jueces les da el reglamento de la comisión y ese día eso también se televisó como se había descubierto el día anterior a partir de la detención y la confesión de Sancheta las actividades de espionaje ilegal que involucraban por ejemplo a miembros de la comisión o que estaban nombrados o mencionados esa noticia de un agente extraño de espionaje que vendía información sobre jueces y donde aparecían ciertos miembros diputados del oficialismo hizo que esa reunión durase minutos está grabado esto entran se sientan dicen no los jueces no vinieron a formular su descargo en forma moral y salen corriendo para que no hable ningún tipo de diputado y después pasan dicen ya estamos en comisiones de dictaminar la idea era no reunirse y no definir nada antes de las elecciones entonces intentaron este cuarto intermedio antes de las elecciones pasan las elecciones y ahí ocurre algo que es lógico aquellos que estaban subidos a esta epopeya de vamos a enjuiciar a la corte se desarticulan esas mayorías sobre todo un grupo de diputados que respondían al entonces Frente Renovador entonces el lunes antes de la reunión del martes reemplazan seis miembros de la comisión seis miembros que estuvieron y que formaron parte de esta comisión durante estos once meses los cambian y entran seis que no tuvieron ningún tipo de intervención ni conocimiento perdón Lorena pero para que reemplazarlos ellos renunciaron a claro o sea que ahí también digamos lo hacen con toda deliberación para o sea no son tan son corresponsables ellos también digamos pretenden huir ahora de su responsabilidad pero ellos permitieron que esto sucediera yo debo decir esto que descubrí este año esta es una práctica que se hace lamentablemente ¿no? esta es una práctica que se hace la de ir renunciando a comisiones y irse reemplazando ahora también debo decir esto en la comisión de juicio político que tiene este rol tan importante que es ser la antesala de una posible acusación que decida luego la Cámara de Diputados ¿cómo hago yo para votar una acusación un dictamen el oficialismo presentó un dictamen de más de 700 páginas cuando no tuve ninguna intervención y no tuve tiempo un material ni siquiera leer una hoja de ese dictamen entonces ¿vos pensás como nuestro amigo Ricardo Ramírez Calvo que además del cuestionamiento político ¿sería viable un cuestionamiento jurídico respecto de esto? ¿sería una nueva causa de nulidad? yo el único problema que le veo a esa causa de nulidad es que del bloque de la oposición también hubo reemplazos en la última reunión entonces esto lo pienso como abogada como siempre ¿no? entonces ahí voy a tener un problema porque es una vuelvo a decir lo mismo es una práctica que no se debió hacer nunca se debió hacer ahora seguramente que quien presenta un dictamen de acusación y desmantela porque te desaparecen seis aparecen seis al último momento es bastante gráfico ¿no? pero el tema es que yo voy a tener estoy pensando en lo que me van a contestar ahora desde el punto de vista de la estructura lógica de cómo debería funcionar quiénes son los miembros de una comisión que tiene facultades de investigación serias que llevó una investigación durante once meses después vemos si salió bien o mal pero durante once meses hubo audiencias hubo testigos hubo pruebas que analizar y supuestamente los dictámenes de comisión tienen que hacer cuenta de esas etapas ¿no? es materialmente posible que lo hagan pero de vuelta las prácticas parlamentarias y esta especie de meme de nombre araña yo lo hice y vos también hace que nos vayamos corriendo de la ley yo como soy legalista y formalista yo también vos sabés que yo también lo soy y que por eso a veces recibo recibo a veces hasta por Twitter cuestionamientos de un lado y del otro ahora me acusan algunos de ser kirchnerista o masista por algunas cosas pero ahí pero ahí es no conocerte y no haber leído tu libro no conocerte y no haber leído tu último libro pero bueno pero el tema es que siempre la ley incomoda digamos la conclusión es esta el cumplimiento de la ley incomoda ahora yo te quería preguntar porque vos decís Alberto Farán el primero de enero lanzó esto perfecto pero ya desde el inicio se sabía que no iba a prosperar como mucho podían obtener lo que obtuvieron ayer que es el dictamen de comisión pero ni remotamente van a obtener las mayorías necesarias en la Cámara de Pusas mira el procedimiento y después en el Senado entonces ¿cuál sería el objetivo? yo lo tengo bastante claro el 9 de marzo se tenía que resolver si era admisible o no si tenía aviso de admisibilidad todo esto que se estaba armando el 9 de marzo no perdón 9 de febrero mirá peor todavía 9 de febrero el 9 de febrero se tenía que analizar todo y ya ahí se vio que no tenía absolutamente consistencia esto se vio la maniobra ahora mi conclusión es que la comisión duró también 11 meses porque fue el búnker de campaña del oficialismo la idea es yo tengo que tener esto vivo aunque sea absurdo aunque sea ridículo aunque no vaya a ningún lado aunque haya papelones en la forma en la que interrobaron ya sea una exhibición absoluta de desconocimiento al derecho las conclusiones que sacaban toca todo si 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 ahí nuestro como un amigo Andrés Roller manda por twitter a veces algunas escenas algunos videos que son desopilantes y está todo en el canal de youtube de la comisión de la cámara y de la comisión para que lo vea todo el mundo entonces esto había que mantenerlo vivo es como el fuego lo voy teniendo prendido entonces en función de nosotros que somos un país muy particular y en los años electorales nos volvemos doblemente particulares hagamos un balance no lo hagamos pensémoslo cada uno para dentro de lo que fue este último año y bueno yo necesito una especie de ágora absurda felinesta pero que me permita tener eso ahí ahí voy a depositar todas mis intenciones y esa animadversión contra los jueces que son definitiva los responsables los jueces de la corte son responsables de todo con esta idea el juez resuelve como yo quiero es genial si el juez resuelve mi contra lo tengo que sacar del medio claro Horacio y Lautaro no sé cómo estamos con los tiempos dígame tenemos dos minutos y medio más bueno gracias por supuesto perdón yo estuve dialogando si querés participar no he estado escuchando con mucho interés entonces para qué voy a participar si ustedes se están exponiendo fantásticamente nada más que por eso Lorena nos queda muy poquito querés hacer algún comentario de cierre es vastísimo lo que vos podés decir pero en lo que nos queda tal vez para terminar tu pregunta disparadora que creo que es lo más importante para todos a clarificar cómo es este proceso esto es un dictamen de sugerencia que obviamente además se resuelve por una mayoría exigua pero es una mayoría exil pero quien decide si acusa o no si toma como válido esta investigación sumaria que llevó adelante la Comisión de Jujo Político es una mayoría de dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados entonces hasta que esto no se discute en diputados y de hecho dura 11 meses porque nunca hubo mayoría de diputados posible para llevarlo adelante si no hubieran acelerado la etapa del dictamen sabían que no entonces tenían la idea de esta ficción esto debería pasar a la Cámara de Diputados y se debería reunir dos tercios que es una mayoría agravada es muy difícil de reunir para que haya votos afirmativos para llevar adelante la acusación y ahí recién empieza la posibilidad de juicio político ahora no esta es una etapa de investigación que termina con un dictamen que dice hay prueba suficiente o no hay prueba suficiente y terminó con una mayoría de 16 a 15 diciendo habría prueba suficiente ahora no solamente es difícil en cualquier contexto lograr una mayoría de dos tercios sino que en este contexto terminando un año en donde hay recambio de autoridades en la Cámara y también recambio de autoridades en el Poder Ejecutivo las dificultades son mayores sobre todo si tenemos en cuenta pensemos un minuto la foto de cómo quedó el Congreso ahora ojo que nos van a echar es muy interesante pero nos están empujando en el programa bueno muchísimas gracias Lorena y te vamos a convocar en nuestras oportunidades bueno Lorena muchísimas gracias gracias a usted por llamarme y gracias Osvaldo también chau 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 Horacio muchísimas gracias por todo y bueno se nos hizo el tiempo y recién nos vamos a volver a ver el miércoles que viene entre ustedes y nosotros muchísimas gracias gracias